Gracias mi rey, mi alma te alaba Yo no se los problemas, con lo que estas pasando Dios te dice no temas, yo te quiero ayudar Aquellos que no dejan, que en tu boca hay un canto Los que te desesperan y te quitan la paz Yo no se si es la deuda o es aquella enfermedad De pronto los problemas que tienes en el hogar O tal vez el trabajo que no has podido encontrar O los sueños que tienes no se han hecho realidad Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque Él ya venció en la cruz Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque Él ya venció en la cruz Solo tienes que creer y confiar en el Señor Solo tienes que creer y confiar en el Señor Que Él tiene todo el poder, Él es nuestro ayudador Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, ¿cuánto lo creen? Mamá, que si se puede, mamá, que si se puede, ¿cuánto lo creen? Mamá, que si se puede, mamá, que si se puede, Ve y dile a la montaña que se quite del medio Ve y dile a ese gigante que tú vas a pasar No hay victoria sin luchas, yo te invito a esforzarte Tú eres un bendecido, tú eres un bendecido, tú eres un bendecido ¿Dónde están los benditos de Jehová? Hoy a todos los bendigo y confieso con mi boca Que hoy los cielos están abiertos Aquí en Cristo vive en mí, en esta vigilia Sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu hogar Sobre tu familia, sobre tu salud Sobre todo lo que toque en esas manos Toma la autoridad Tú no estás en derrota, tú eres más que vencedor ¿Cuántos se identifican conmigo en esta noche? ¿Cuántos son más que vencedores? Proclama tu victoria, que Jesús ya te la dio Por favor, nunca dejes que alguien te mate la fe Que vengan a decirte que tú no vas a poder Y si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz Si se puede, si se puede, en el nombre de Jesús Si se puede, si se puede, porque ya venció en la cruz Se puede comprar ese carro Se puede comprar esa casa ¿Cuántos quieren salir con un carro nuevo de este lugar? Con casa propia, que eso es así El apóstol Pablo dijo Yo deseo que ustedes sean prósperos en todo Así como prospera su alma Si nuestra alma es de Cristo Entonces tenemos las bendiciones Hermanos, por promesas en Cristo Jesús Se puede comprar ese carro Se puede comprar esa casa Y hasta finca con ganado Y todo lo que te haga falta Se puede tener ese hijo Por el que tanto has orado Y esa esposa o ese esposo Que todavía no ha llegado Y lo venimos a adorar Este es un verso profético sobre esta ciudad Aleluya Lo venimos a adorar Su poder es infinito Podemos ver a Valledupar Convertido en Jesucristo Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz Si se puede, si se puede Así lo canta el negrito ¿A dónde están las mujeres? Que adoran a Jesucristo Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz Miren qué frase tan bella Hermano, a todos los quiero Hoy quiero escuchar esa iglesia Que va para las rodas del Cordero Si se puede, si se puede En el nombre de Jesús Si se puede, si se puede Porque ya venció en la cruz ¡Suscríbete! 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 Con Moisés Usted, usted, mujer Usted, varón Hace parte de esos siervos Del día de hoy Con el cual Dios También tiene listos Para ganar batallas Para romper murallas Para que usted pueda Tener muchas conquistas En el nombre de Jesús Así que usted se va a olvidar De todo aquello Todo ese entorno Y solo va a cantar Yo si puedo En el nombre de Jesucristo En la sede Y mientras usted canta Yo sé que van a suceder Cosas grandes y maravillosas Dice la Biblia Que el profeta Mandó a Josafá Que fuera a cantar Con todas sus familias Que fueran a adorar a Dios Y cuando ellos cantaban Y adoraban a Dios Dios peleaba por ellos El Señor hoy pelea Por tu casa Por tus hijos Por tu familia Por tu vida En la adoración Activa el poder Sobrenatural de Jehová ¡Aleluya! Entonces, iglesia ¿Se puede? ¿O no se puede? ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí! Y si se puede Si se puede Levante sus manos al cielo Y denle gloria al Todopoderoso Al que hizo los cielos y la tierra Y póngase ahora a pensar Hizo los cielos y la tierra Ese mar tan grande Todas las especies Todos los ríos A usted mismo Si ve que usted No tiene cualquier Dios Si ve que usted No ha creído en cualquiera ¿Sabes qué te quiero decir? El Dios que hizo esas cosas También te dice Yo no te dejaré Yo no te abandonaré Yo te sostengo Con la diestra de mi justicia El Dios que hizo esas cosas Te puede ayudar En cualquier cosa Que estés atravesando Porque eres el mismo de ayer De hoy y por los siglos De los siglos Si se puede Aleluya Y si se puede Si se puede Así que quiero decirle A esta descendencia De los pastores Que están en la presencia Del Señor Antes de irme Para El Salvador Fui a la casa Del Pastor Eduardo Cantábamos esta canción Y hasta el día de hoy Yo recuerdo esa sonrisa Mientras yo cantaba Él se sonreía Y se sonreía Esa fe Yo decía Caramba Que cosa tan grande Así que quiero decirle A sus hijos A todo este ministerio Que el poder Que estaba en Él Por el Espíritu Santo También está en ustedes Así que no teman No desmayen Ustedes seguirán adelante Aleluya Ninguno puede tener Un hijo de Dios Porque la vida De un hijo de Dios No es un hijo de Dios Es Dios viviendo en Él Y si Dios vive en ti Aleluya No eres tú Sino Cristo en ti Y si a Cristo No lo detiene nadie A esta iglesia Tampoco la detiene nadie Aleluya Y si se puede Si se puede Porque Él ya Venció en la cruz Dale la gloria a Jehová Él vive